Eusebio, ¿por qué le llaman Valdelugueros a Lugueros? Pues mira, Valdelugueros es el ayuntamiento y Lugueros es el pueblo. Valdelugueros incluye varios pueblos, Lugueros, Cerulleda, Redipuertas, Tolivia de arriba y abajo, unos cuantos más que no vamos a decirlo. Y creo que Valdelugueros significa Valle de Lobos, creo, no estoy seguro. Nosotros ahora mismo estamos a las afueras de Lugueros en dirección a Redipuertas, en dirección a la parte de arriba de la montaña. En dirección al puerto de Begarada, exactamente. A puerto de Begarada y a la parte de atrás de San Isidro, ¿no? A la estación de San Isidro por la entrada de Río Pinos, estamos a 12 kilómetros de San Isidro. Oye, qué cerquita para venir aquí y disfrutar del paisaje, de tus casas y luego la nieve ahí a dos tiradas. Si es en invierno, sí. Si es en verano tienes que hacer otras cosas, pero vamos, mucha gente viene en invierno a esquiar o al puerto de Begarada, a hacer raquetas o esquí de fondo u otras cosas. Aquí creaste 10 casas, que son las que tenemos todo aquí alrededor, porque esto no son ni bungalows ni nada, esto son casas chalés. Son casas de montaña, pues yo me acuerdo en mi época la casa de la pradera, yo quería una casita pequeña para que viniera una familia con sus hijos, con dos hijos o tres hijos, y estuviera en la casita para ellos solos o dos parejas y tal. Y por eso las diseñé así, unas más grandes y otras más pequeñas, unas mirando para un lado, otras para otro, unas con porche, otras sin porche. Estas aquí están formadas de dos tipos, ¿no? Hay unas de cuatro plazas y otras más grandes o como este. Las pequeñas tienen dos habitaciones dobles, salón, cocina y baño, y las grandes tienen tres habitaciones dobles, dos baños y salón y cocina. Qué bueno, y hay campo aquí para hacer lo que uno quiera. En el verano tenemos el verde y en el invierno la nevada. Nosotros tenemos aquí material, hablando de nieve, por ejemplo, el alquiler de esquí, tenemos esquí normal, de pista, esquí de travesía, que no hay muchos sitios donde hay, de tablas de snow, esquí de backcountry, que es una cosa nueva que hay, esquí de fondo, raquetas, trineos, o sea, prácticamente... Sí, porque aquí, ¿quién viene aquí? Aquí en invierno vienen esquiadores, como está claro. Vienen más gente que aparte de los esquíos. Pero hay gente que viene a aprender a esquiar o venir un día a la nieve o simplemente venir con los niños para que, pues, coger un trineo y tirarse ahí en vegarada, o si hay mucha nieve aquí, pues, ahí enfrente... Sí, no hace falta ir a ningún lado, porque aquí se dejan deslizar y venga, a darle caña. Y luego... Y luego en verano. Y luego en verano, claro, en verano nosotros tenemos que trabajar. Entonces, pues vienen desde... En julio, por ejemplo, nos tenemos enfocado a temas de campamentos. Sí, entonces este año tenemos tres semanas de campamentos con niños y luego el mes de agosto, pues vienen a finales de julio y agosto, familias con niños, gente adulta que le gusta hacer trekking por la montaña, gente, algún pescadores... Una de las cosas que yo te he visto, que lo vemos ahora en la parte de atrás, que cuando llegamos estabas ahí manipulando ese tejado, desplazándolo. Explícanos un poquito qué significa ese desplazamiento. Cada vez... Siempre hay que hacer cosas nuevas. Entonces, lo último que estamos haciendo, que llevamos ya unos cuantos años, hemos hecho esa caseta y tenemos un observatorio astronómico. Ah, qué bueno. Aquí estamos en... Es un observatorio que está domotizado con el ordenador y lo vemos bien dentro de una casa o desde el salón de arriba, cuando viene un grupo, pues que se puede... Pero ya es un... Es algo un poco más tema profesional. Ya, ya. Eso ya no es para todo el público. Claro. Se tiene que venir alguien que sepa porque la astronomía es... Es muy bonita, pero sí. Pero es muy complicado. Sí. Es muy complicado. Y como no te lleven un poco de la mano, ves lo que te parece. Y aquí estamos en una zona muy buena, muy buena calidad de cielo, porque estamos altos, no hay mucha contaminación lumínica. Lumínica, por supuesto. Y lo vemos, sobre todo, viendo la estrella polar. La estrella polar, mucha gente no lo sabe, pero es doble. Ajá. Si tú ves la estrella polar doble desde donde estás, es que la calidad de cielo es buena. Oye, demuéstranos que tú eras veterinario y dinos de qué raza es este perro. Pues mira, este perro es de raza. Perro leonés de pastor o pastor leonés. Qué bueno, qué bueno. ¿Eh? Y es negro, pero hay de otros... Hay negro, hay varias capas. Este es negro, hay negro, mirlo, mirlo cuatro ojos y negro cuatro ojos. Y este es negro. Es un cachorro que tiene un año y perro leonés de pastor o pastor leonés. Bueno, pues esto es lugueros. Esto es las casas de la montaña. Casas de montaña alto curueño. Alto curueño. Hay que hacer honor al nombre del río que baña toda esta zona. Río de pesca, de siempre conocido, pero también conocido por la nieve, por las casas de montaña. Señores, esto sí que es un paraíso. Bueno, pues en la caída ya de la tarde nos hemos venido hasta Valdepiélago. A ver las casas de Valdepiélago. ¿Por qué? Pues porque esto es una pasada de sitio, de bonito, de todo. ¿Verdad, Susana? ¿Qué te voy a contar a ti? Que eres la responsable de este proyecto. Llegamos mucho tiempo cuidándolo para que todo esté bonito y el entorno es maravilloso, porque la montaña es especial. Claro, la montaña de León es que lo tiene todo y con estos complementos para poder disfrutar de ella, pues ella es el total. Pues sí. Oye, cuéntanos un poquito la historia de estas casas. Porque sí que me comentaban que en el 2006 os habéis hecho cargo de esto, pero poner esto al día costó un montón de tiempo. Mucho trabajo, muchísimo sacrificio, todo lo que os pueda contar y muchísimo más. Porque me estáis comentando que las paredes son las que quedan, se han mantenido las paredes. Sí, nosotros cuando entramos aquí en una casa preciosa, una ruina, una ruina preciosa, que nos enamoramos de ella y dijimos, hay que tirar para adelante. Y poquito a poquito, pues con muchísimo trabajo de Javier, mi marido, Paco y la familia que nos ayudó al principio y todos los años. Y poco a poco, pues bueno, hemos ido haciendo todo esto, con mucho mimo. Al principio habéis abierto tres casas. Sí. Y luego esta es la última que se incorporó al proyecto. Esta es una casa más pequeñita. Bueno, hay dos de este tamaño, ¿no? Sí, hay dos pequeñitas, el refugio y la cabaña, y hay dos un poquito más grandes, que es la casa de la maestra y la corte. Que hemos visto que las tenéis un poquito acotadas para decir, bueno, pues aunque todo esto es para todos, pero bueno, que cada uno tenga su parcelita, ¿no? Sí, nos lo planteamos el año pasado con esto del COVID y todos los protocolos, ¿no? Como los sitios comunes no se podían compartir al principio, pues pusimos esto así para que cada uno tuviera su espacio, su mobiliario de jardín. Y bueno, la verdad es que nos ha gustado, yo creo que lo vamos a dejar, porque es una manera de que cada uno tenga su espacio y no... Sí, que no haya... La intimidad, preservar un poquitín... Claro, sí, un poco la intimidad, sí. Sí, oye, dime cómo están conformadas las casas, ¿qué capacidades tienen? Mira, la casa de la maestra y la corte son de cuatro plazas, tienen dos habitaciones, una con una cama grande de matrimonio y otra con dos camas de 90. La diferencia es que la casa de la corte es más pequeña, la casa de la maestra es más grande, pero en servicios lo mismo. La corte es que era la corte de las ovejas, que también hay que rendir homenaje a las ovejas. Sí, señor, sí. Porque esto es una casa de la braza, pues es una casa de trabajadores, no es una casa en un principio. Qué bueno. Oye, y luego, lógicamente, salón, cocina, con todos los cacharros y todas las cosas. Con todos, electrodomésticos, homenaje de cocina, homenaje de comedor, de todo. Y las otras dos, ¿cómo están configuradas? Pues son de una sola habitación, de dos plazas. Alguna vez puede venir una pareja con un niño pequeño. Sí, se puede poner una cama adicional. Sí, pues se puede poner una cama supletoria en todas. El usuario, ¿qué es lo que hace por aquí? Sí, camina, buscan tranquilidad, buscan paz. Muchos vienen de Madrid buscando el fresquito, muchos. Y también vienen cazadores, pescadores, muchos. Este año hemos tenido también mucho pescador, mucho cazador. Y en invierno, cuando nos nevaba, está San Isidro, muy cerquita también. Claro, es cierto que aquí muy cerquita está Río Pinos, que es la parte... Eso es, por Bantelugueros, eso es. Y luego, pues mucha gente que le gusta la montaña, aventura. Oye, qué bonito el tener todo esto y que luego tenéis una zona ya, la tenéis privada, pero también con posibilidad de hacerla pública. Me comentaba antes, Paco, que en un momento dado se han hecho ahí bodas. Sí, no es que nosotros las hayamos gestionado, pero sí nos han alquilado el espacio. Han alquilado todas las casas, han alquilado la finca de atrás. Y bueno, ellos luego se buscan el catering, se buscan esas cosas. Y sí, 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 que ha habido bodas muy bonitas. Han quedado muy bien. Esto es precioso. Y tienen todo el espacio para ellos. Porque cuando hay bodas, no hay personas en las casas ajenas a la boda. Es todo de ellos. Me comentaba que de punta a punta, 90 metros, que esto es una parcela muy interesante para disfrutarla. Pues sí. Señores, pues poco más hay que decirles que tienen que pasarse por aquí y disfrutar como estamos disfrutando. Hoy hemos querido venir a celebrar el noveno cumpleaños de La Bocadera con Berni. Berni, nueve años ya aquí y parece que fueron dos días, ¿no? Ya, parece, buenos días lo primero y sí, parece que fue ayer, empezamos una andadura y bueno, poco a poco, cada día que pasa, ya al principio sí que contábamos los días, pero bueno, ahora ya no se cuenta, ¿no? Y cuando dices, ¿cuándo empecé? Empecé en el 2012, en junio, fue en octubre, bueno, pues ya llevamos aquí unos cuantos años luchando, que con la que está cayendo yo creo que es importante. Pero tú estás aquí funcionando en un local precioso, esto es uno de los locales más bonitos, por no decir más bonito de La Robla, es impresionante. La Bocadera, explica al público qué es la Bocadera, es esa pila, ¿no? Bueno, la Bocadera, como en todo, como donde estamos, que es al final un pueblo grande y con todo el orgullo de estar aquí, todos los pueblos en todas las casas viejas había lo que era una pila, en mi pueblo se llama Pila. Había un pozo donde se daba de beber a los animales y después a la gente lo que se hacía un poco era utilizar lo que tenías propio, no es como ahora que tenemos mil cosas para poder solucionarlo. Bueno, pues mantenieron los dueños la pila donde se lavaba a las mujeres, lavaban la ropa y donde daban de beber a los animales. Bueno, pues sale en la parte de abajo del bar hay un pozo donde se saca agua en el cual a través de la fuente se metía el agua en la pila y se, pues en Navidades se ensalaban los jamones, en la época de Matanza, en la época de que había que lavar o limpiar la ropa, pues se hacía eso. Bueno, pues eso es la abogadera, en el Bierzo es una, el dueño de locales del Bierzo y mantuvo toda esta tradición y la verdad que la gente cuando viene nos pregunta por qué vienen los de la abogadera. La abogadera, bueno, pues en la abogadera llega el momento de comer y tú tienes unos manteles muy especiales que te han hecho para, mientras esperamos la comida, pues recrearnos un poquito, o bien en la historia o bien en los chascarrillos de aquí de la Robla, ¿no? Te han hecho uno dedicado específicamente para la abogadera y luego otro para temas de la Robla. Pero, ¿qué es lo que tenemos que venir a comer aquí a la abogadera? Bueno, entre semana y los fines de semana intentamos hacer un menú diario para la gente que pueda venir a trabajar o hacer el camino o circunstancias que viene de viaje y tiene que parar a comer algo. Es decir, hay un montón de, hay un menú diario normalmente tres primeros, tres segundos a escoger, postre y bebida en principio. Y después tenemos una carta, nos gustaría tener mucho más, pero por circunstancias de la afluencia de público o la demanda de la gente intentamos que, bueno, pues haya, hay 22 tipos de raciones. Sí, me encanta, curiosa, curiosa. Y sobre todo cosas de león, cosas relacionadas con la morcilla, el chorizo, los callos. Oye, estabas diciendo que tenemos un menú del día, pero tenemos también un menú especial de fin de semana. Este fin de semana, por ejemplo, que viene, dinos qué es lo que podríamos encontrar. Bueno, faltaría alguna cosa de preparar, ¿no? Porque normalmente lo hacemos el día antes, una selección de eso, pero bueno, podríamos entre meses, dependiendo del tiempo, también nos adaptamos un poco, porque si hace frío, como el pasado fin de semana, pues intentamos una sopa de marisco, unas patatas con costilla, pero bueno, en principio un poco adaptamos también al tiempo, porque meterse un cocido, por ejemplo, un domingo con 40 grados es complicado. Claro. Entonces, bueno, pues un pastel de cabracho, unas setas salteadas con queso de baldeón, eso de entrantes y después una buena carne, por supuesto en esta casa no puede faltar, o viene un cordero de la zona asado, tenemos un buen horno o un entrecó, y después un pescado, aunque no somos una zona de mar, pero sí que tenemos buenos pescados y buenos principios. Pues muy bien. Oye, tenemos un montón de tapas, un montón de raciones, pero siempre me gusta preguntar, para que la gente dice, yo quiero solamente picotear algo, ¿qué es lo que no me puedo perder aquí de probar? Hombre, el plato típico, así en tipo de raciones, son la oreja o los callos, es una cosa que llevamos manteniendo y a la gente le gusta, con lo cual seguimos manteniendo eso. Así un poco velocitos. Exacto, algo que te llena el cuerpo, ¿no? Y que mojes el pan. Exacto, que mojes, además con el pan de hogaza que tenemos aquí auténtico, y después, bueno, por supuesto los calamares, el pulpo, que no pueden faltar en esta casa. Y bueno, pues si alguien quiere algo más fuerte, pues o bien una buena carne, que normalmente tenemos buena carne de entrecó, chuletones, que también los tenemos, y bueno, por supuesto el cordero de la zona de la montaña, o bien asado, o chuletillas, que normalmente tenemos en carta. Bueno, pues esto es lo que les emplazamos, que vengan a la abogadera, que tienen una muy buena terraza y unas instalaciones que aunque solo sea para venir a visitarlas, yo creo que merece la pena. La verdad es que está precioso, está súper cuidado y está con un ambiente que apetece estar aquí, disfrutando de un vino que tú nos has preparado aquí y esperándoles a ustedes, no falten. Nos hemos venido hasta Villa Turiel, estamos muy cerquita, muy cerquita de León, porque con la autovía nos ha de León a Puente Villarente en 3, 4 o 5 minutos, y de Puente Villarente aquí nos echamos otros 6, 7 minutos, en 10, 12 minutos, Pilar, estamos en tu casa. Este es en mi casa, efectivamente. Oye, esto lo llamas el pajar de Miro por varias razones, una súper importante es porque Miro era tu padre. Claro. Y ese es un grato recuerdo. Miro era mi padre y justo murió en el año que yo inauguré esta casa y él era como muy emprendedor, era un hombre agricultor de toda la vida, pero muy emprendedor. Entonces, pues un poco por recuerdo a él, por todos los sentimientos y por todo lo que nos inculcó en la vida, es un recuerdo hacia mi padre. Y el pajar es porque esto lo utilizaba un poco de almacén, pajar, meter el tractor, de todo un poco, pero anteriormente sí que había sido vivienda, me dices. Había sido vivienda, aquí habían vivido gentes del pueblo, bueno, que yo recuerdo una familia que luego se trasladaron a un pueblo vecino que es Mancilleros, y pues tenían de todo un poco, como se tiene aquí en la zona. Tenían animales, lo que se recogía del campo, el grano, la paja, la hierba y la vida familiar que la hacían aquí. Estamos ahora en lo que es el salón, salón, cocina, con capacidad suficiente para todas las plazas que ofertas, porque aquí estás ofertando entre ocho o nueve plazas. Sí, exacto. Por eso estamos hablando que ha guardado cuatro habitaciones, cuatro habitaciones dobles, y también tenéis la posibilidad de poner una cama supletoria que daría la novena plaza de la que estamos hablando. Exacto. Tenemos calefacción, tenemos una cocina completamente preparada, un patio magnífico con su barbacoa, tenemos unas comodidades, lo normales que podemos pedir, en una estancia perfectamente puesta al día, y que ya te decía yo que esto es uno de los sitios que yo diría, me quedo aquí a vivir, al ladito de León, muy cerca de Lancia, de... El puente de Villarente, y de Villaverde-Sandoval, que estás a un paso, y del puente de Villarente que tiene todos los recursos de restaurantes, tiendas, etc., panadería, pastelería, unas cosas súper ricas. Tenemos de todo. Es muy interesante. Hay en Puente Villarente una piscina de agua salada. Salada, sí, 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 sí. Qué cosas más curiosas. Sí, hace poquitos años que la pusieron. Han querido como darle vida a esa zona que era hotel, una vuelta que ahora recoge peregrinos, ofrece esa piscina, y bueno, también es... La piscina la ofrecen al público, no es solamente para el público. No, 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 no solamente es para el hotel, es para el público, sí. Sí, es curioso lo de agua salada, porque yo por aquí no conocía ninguna cerca. No, no, yo tampoco. Y luego, bueno, pues tenemos el río, el río de Puente Villarente que siempre ha sido... El río que pasa por Villaturiel, que está a dos kilómetros del pueblo, pasa por aquí. Vas a dos kilómetros, es un sitio ideal para ir a pie o en bici, y claro, está así como muy salvaje. Todo lo que rodea los chopos, los álamos, las hierbas, todo está como muy salvaje. Y además puedes ver los campos de cultivo, porque todo es cultivo de regadío aquí en Villaturiel. Muy bien, Pilar, bueno, pues oye, que ha sido muy agradable conocer tu casa y a ustedes les emplazo que vengan aquí a conocerla en persona. Y si no, revisen este vídeo, porque aquí tenemos todo lo que podemos desear para pasar unos días tranquilos y muy bien instalados. Bueno, pues hoy nos hemos acercado a Robledo de Fenar, y estamos en el sitio ideal para que si usted tiene un niño o niña entre 6 y 16 años, este es el lugar ideal para disfrutar de ocio, de entretenimiento y de aprendizaje, ¿no? Sin duda, sí, sí. Bueno, estamos con Jaime. Jaime, que eres el responsable de GMR... Eso es, GMR Summer Camps. Summer Camps. Campamentos de verano, aunque son de inglés, pero bueno. Bien, aquí los chicos vienen y se van a encontrar que las 24 horas del día, bueno, salvo pequeñas excepciones en inglés, es toda su actividad, ¿no? Sí, bueno, yo creo que tenemos un buen equilibrio. Aquí tenemos siempre nativos. El único año que no tuvimos fue el pasado por razones obvias, que tuvimos muy poquitos niños y nos atrevimos, pero aquí siempre tenemos nativos dando clases de inglés durante toda la mañana y haciendo actividades con ellos hasta las 6 u 8 de la tarde, depende del año. Y luego, bueno, tenemos un equipo de monitores, lógicamente, que hacen falta también de ocio y tiempo libre, pues que nos ayudan también al cuidado de los niños, lógicamente. Y bueno, pues el equilibrio yo creo que es muy bueno. Aquí los críos, pues, practican inglés, hacen actividades de ocio, hacen multiaventura, están muy bien cuidados, les damos muy bien de comer. Y las instalaciones amplias, magníficas. El entorno ya lo ves y esto es un sitio precioso. Estamos viendo unas cabañas de madera, aquí es donde los chicos duermen. Bueno, algunas de donde los chicos duermen. Estas están configuradas de cuántas plazas? Estas son de 6. De 6 plazas. Son 6 camas, tienen un baño, aquí todas las estancias tienen baño, luego tenemos el albergue, que es el que está allí detrás, que ya lo habéis visto, y las cabañas grandes, que luego las veremos, si creéis. Sí, que esas son de más plazas, ¿no? Esas son de 11. 11 plazas. 11 plazas. Son 10, pero bueno, hay una cama arriba que... Sí, que en un momento dado se utiliza. Tienen dos baños esas, con lo cual, pues, es un baño para cada cinco, o sea que... Vale, estupendo. Se mueven a gusto. Aquí los chicos vienen, estamos diciendo, entre 6 y 16 años, vienen estancias semanales. Sí, solemos hacer todo el verano. Empezamos a finales de junio con la última semana de junio, que es cuando suelen terminar los chicos el colegio, y nosotros ya arrancamos la actividad para los padres que quieran, pues, si ya tienen necesidad por trabajo o lo que sea, dejar a los chicos en un campamento, y terminamos a finales de agosto. Este año, por ejemplo, nueve semanas. Hacen una semana suelta esta primera, y luego, o en turnos de dos semanas, o semanas sueltas también, o sea que pueden venir a conveniencia. Sí. Ahí estamos viendo que están los chicos con una actividad, y cuéntanos un poco el día a día, ¿cómo arranca la mañana? Bueno, pues, toda la mañana la dedican a hacer clases de inglés y actividades de las temáticas que ponemos en inglés, es decir, toda la mañana es en inglés, es la parte más intensiva de inglés. Ahora mismo están con nuestros profesores nativos dando clase, hay unos grupos, hay otros grupos repartidos por otros sitios del campamento, y bueno, ahí saludando, como ves, se emocionan con la tele. Sí, puede ser, hay que estar un poco a todo. Y bueno, pues, ahora están, pues, en la parte un poco, bueno, que a ellos menos les gusta, lógicamente. Sí, que es la de apuntar un poco a la serie. La de coger el librillo que les hacemos y trabajar un poquito el inglés. Sí. Pero bueno, los profesores suelen hacer las clases en plan diversión. Sí, sí, sí. Ya lo veis, están aquí al aire libre. Sí, y tienen tiempo para todo, para un poquito de oficio. Y tenemos un librillo que le ponemos con plan juegos también, y bueno, pues, son clases bastante divertidas para ellos. Luego, después de estas clases de inglés, ¿qué viene? La mañana son dos horas de clase de inglés y dos horas de actividad lúdica, también en inglés. También en inglés. Es decir, esas cuatro horas, con el break que les damos un poco, un snack antes de la comida, pues, como te digo, en inglés, lo más divertido posible, y luego la comida. La comida, un poquito luego de reposo. Un poquito de tiempo libre, eso es. Y luego ya, la tarde, ¿a qué sé? La tarde hacemos otra hora y media, más o menos, de talleres también en inglés, talleres o actividades lúdicas en inglés. Y luego ya viene la parte de piscina. Es decir, en verano, aquí, aunque estamos en León, algunos días no son perfectos. Sí, pero una tarde viene con la piscina. Pero la gran mayoría, aquí estamos de piscina, salvo un par de días a la semana que solemos salir de excursión de día completo. Es decir, ahí. Sí, luego ya es otro rato de ocio. Sí, luego de 8 a 9 les damos el teléfono y se duchan. El teléfono para llamar a casa, ya sabes. Para llamar a papá, mamá. Ya sabes que eso ya está a la orden del día, ¿no? De ahí no nos escapamos. Y bueno, pues luego la cena. Y después de la cena, ya a partir de las 10, 10 y cuarto, pues les dejamos un ratín para lavarse los dientes y para prepararse. Y velada nocturna, evidentemente, es una de las cosas que más les gusta. Lo que antes llamábamos el fuego de campamento, ¿no? Efectivamente. Lo que era el fuego de campamento ahora se ha convertido en un montón de juegos y veladas diferentes. Imitando programas de la tele a veces. Qué bueno, qué bueno. Y en fin, la verdad que hay unas veladas súper chulas. Montan unas veladas que se lo pasan bomba. Esto estamos hablando que es en la época de verano, donde las familias pueden traer a sus chicos. Eso es. Con las condiciones de las edades. Pero, ¿qué pasa por el invierno? ¿Se acaba el verano? Bueno, pues en el invierno, normalmente es más la primavera que han estado viniendo prácticamente todos los años bastantes grupos de colegios. Entre 40 y 60 grupos de colegios. Nos gustaría, evidentemente, también que en otoño empezase. Creo que este año empezaremos ya con el otoño. Y está destinado un poco a eso, a que los colegios que hacen excursiones en plan inmersión en inglés, que también está muy de moda desde hace ya 15, 20 años, pues que se planteen venir aquí también a nuestras instalaciones. Ya sabemos, en Robledo del Cenar tenemos una cita inexcusable para el ocio, el divertimiento y el aprendizaje de nuestros chicos. ¡Gracias!